Son las 8 horas 40 minutos, saludamos y damos la bienvenida a la psicóloga clínica, terapeuta, familiar y de parejas, la magíster Cecilia Vaya Sarellano. Buenos días psicóloga, bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Psicóloga, buenos días. Buenos días, ¿qué tal Yoconda? ¡Qué gusto! Qué gusto saludarla nuevamente, psicóloga. Bien, ante todos estos hechos violentos que hemos visto en los últimos tiempos, el caso último de la abogada María Belén Bernal, que realmente genera mucha preocupación e indignación por parte de la sociedad, me vienen a la cabeza muchas reflexiones, entre estas usted como experta a conocer, ¿cuáles son o qué puntos en común tienen las personas que ejercen maltrato físico o psicológico? Dos cosas que pueden parecer quizás muy distintas, pero creo que sí tienen mucho en común. Usted como experta, por favor, cuéntenos al respecto. Por supuesto, vemos un índice muy alto, lamentable, de femicidios, asesinatos, impunes, es preocupante. E inciden algunas características, entre esas el poder. El poder es parte de este acto de sometimiento extremo, que se escapa de las manos. La agresividad es imperioso dar acciones inmediatas a todas estas mujeres que están padeciendo de una manera progresiva, porque la agresividad y la violencia intrafamiliar se da poco a poco y da consecuencias extremas como los femicidios que estamos escuchando constantemente, cada vez más. Psicóloga, quienes, en este caso los agresores, ¿podríamos decir entonces que pueden tener quizás algún problema de salud mental para que deriven quizás incluso a matar a alguien? Realmente sí, hay algunos precedentes previos. Sí considero que hay diferentes características que podríamos destacar, como el hecho de poder tener alguna psicopatía. Ahí, de alguna manera, el psicópata o el que agrede extremamente a otra persona y planifica la muerte de otra, tiene una patología mental. Es grave porque puede parecer una persona totalmente normal y planifica estos actos con previo tiempo. ¿Cómo se trabaja con las personas que han sufrido violencia de género psicóloga? Yo, Conda, realmente hay un estrés postraumático de todos estos actos. Y muchas veces son mujeres, acostumbran a vivir en maltrato y viven por años en este sometimiento. Crían hijas y también hijos en este diario vivir de constantes agravios y desvalorizaciones. Yo sí considero que la mujer puede salir de estos episodios y desde mi práctica clínica he podido rehabilitar a mujeres en este estado. Pero la autoestima, el amor propio, la visión del futuro es muy limitado. Estas personas muchas veces caen en profundas depresiones o viven en depresiones leves, parecen no ser muy percibidas por el entorno. Psicóloga, es decir entonces que sí cambia la forma en que se relacionan con nuevas parejas quienes han sufrido entonces de violencia de género. Quizás puede ser de que llaman a ese tipo de personas o parejas y esto sigue el mismo ciclo. Por supuesto, hay una tendencia. Muchas veces son hijas de padres, hijas de madres que fueron sometidas. Recibo muchas veces mujeres que me dicen, nunca pensé elegir a un hombre alcohólico. Lo que me lleva a la violencia, a la violencia que viví con mi madre. Es un patrón replicado muchas veces, exacto, de generación a generación, hasta que una de ellas decide hacer ese corte, ese corte generacional. Es preocupante porque tenemos lamentablemente una sociedad muy machista, ¿no? En donde la mujer aún sigue siendo sometida a muchas situaciones puntuales, no trabajar, cuidar solo a los niños. Hay cosas que realmente creeríamos que hoy en día no deberían escucharse, pero siguen sucediendo, Yoconda. Psicóloga, ¿qué forma suele tomar entonces el maltrato psicológico? Muchas veces pasiva. No necesariamente tenés que haber violencia física o mala violencia verbal. Muchas veces es muy pasiva, ¿no? Todo lo haces mal, solo sirves para esto. Hay un constante sometimiento y desvalorización, tanto que la mujer pierde poder en sí misma, ¿no? La toma de decisiones, la elección de vida, qué quiero ser, en qué me enfoco. Y se enfocan realmente a lo que es sometida, ¿no? A esas limitaciones del contacto con las personas o de poder progresar, ¿no? Ese desarrollo personal, lamentablemente, en estas mujeres no se da. Es muy lamentable, Yoconda. ¿Cómo esto puede llegar a dar a una... ya sea... Psicóloga, ¿me escucha? Sí, yo la escucho muy bien. Para finalizar la entrevista, ¿cuál es a grandes rasgos la intervención, en este caso, que ustedes como psicólogos realizan dentro de las terapias o la intervención psicoterapéutica a quienes han padecido o padecen, en este caso, violencia de género? Sí, es importante acudir a un profesional capacitado para poder rehabilitar. No todos los profesionales tienen la capacidad de poder intervenir en estos daños severos en una persona maltratada por mucho tiempo. Es importante tener terapia. Es importante ser evaluado. Luego de ser evaluado, se procede a dar una terapia directamente a lograr rehabilitar a estas mujeres, a una vida normal, a una vida estable. Y es posible, Yoconda. Sí es posible luego de un periodo de terapia determinado, ¿no? Cada sujeto es diferente. Cada sujeto va a necesitar tiempos diferentes para poder recuperarse de vivencias tan traumáticas como lo que es el maltrato pasivo y activo, ¿no? Que han recibido a lo largo de un periodo de tiempo. Agradecemos entonces a la psicóloga clínica, terapeuta familiar y de parejas, la Magíster Cecilia Valles Arellano, por habernos acompañado. Gracias, Yoconda.